Hola amigos. Hoy les traigo un top especial, les mencionaré mis personajes favoritos de mi infancia, en este conteo aparecerán personajes que ya han salido en otros tops, pero dos personajes son nuevos. Sin más que decir, comencemos. Elmo es un personaje secundario de los Muppets. Tiene 3 años, es rojo y peludo. Tiene una gran nariz naranja. Generalmente se lo ve en el mundo de Elmo, un segmento de la serie Sesame Street, Plaza Sésamo en Latinoamérica y Barrio Sésamo en España. donde está acompañado de su Petoroti, su hermano Mr. Notley y su hermana la señora Notley. Elmo siempre habla en tercera persona. Al igual que muchos niños de su edad, el siempre juega con su juguete favorito, un monstruo naranja llamado Lavi. El vive en su apartamento con su mamá y su papá lo huye. Spiro el dragón, es el principal protagonista y personaje de la serie Spiro de dragón. Spiro es conocido por ser valiente, testarudo, entusiasta y arrogante. Él tiene un sentido inmutable de heroísmo, amabilidad y una personalidad ardiente. Le preocupa poco su propia seguridad y puede ser irresponsable a veces, siendo extremadamente curioso y casi nunca cauteloso, lo que podría meterlo en problemas. Spiro hace muchas travesuras y es conocido por ser arrogante, un rasgo que puede llevar a su caída. En Spiro 2. La rabia de Ripton. Y Spiro. Año del dragón, se volvió menos engreído y más sensato. En Spiro. Aerostyle, se ha vuelto mucho más arrogante, y en salidas más recientes, de hecho ha negado ayuda a aquellos que no indicaron expresamente que lo premiarían. A pesar de esto, todavía salva el mundo, incluso si no lo hace voluntariamente. Burbuja o Miyako Gotukuji en japonés, es la segunda de las chicas en aparecer como la chica super poderosa azul, utiliza una vara que despide burbujas. Burbuja es una joven muy bonita, es muy popular entre los chicos de su escuela, sus ojos son azules, es rubia y siempre lleva atado a los lados del cabello dos coletas algo onduladas. Lleva una camisa blanca con una corbata azul, falda y unas medias blancas con zapatos azules. De las tres chicas es la más madura y paciente, y a menudo trata de calmar cualquier situación, a veces es un poco despistada, y no parece entender sus poderes completamente, al principio. Es muy educada y siempre usa honoríficos japoneses al final de los nombres. Le gusta ir de compras y se preocupa por su apariencia y vestuario, también le gusta diseñar ropa, esto sumado a su personalidad amable, hace que sea muy popular con los chicos de su escuela. Yoshi, es uno de los héroes de las series, un aliado de Mario y Luigi como también el protagonista de sus propias series. Es un miembro de la especie Yoshi, y ha ayudado a sus hermanos a defender su tierra natal. En su juventud, él o su raza solía defender y rescatar a bebé Mario y bebé Luigi de la ira de Kamek y la tropa Copa. Yoshi, se pensó implementar en el primer Super Mario Bros, como una montura para Mario aunque debido a las limitaciones de la NES, no fue implementado. Dicha idea también se quiso implementar en Super Mario Bros 3, pero de nuevo las limitaciones de la NES hicieron que Yoshi no acabase apareciendo, finalmente Yoshi apareció en el siguiente juego, Super Mario World como el atractivo principal de este. Yoshi, como todos los demás Yoshis, es un dinosaurio con una gran nariz redonda, una fila de espinas anaranjadas a lo largo de la cabeza, zapatos naranjas y un caparazón en forma de silla de montar en la espalda, que Mario y compañía usan cuando lo montan. El diseño inicial de Yoshi es más parecido a un dinosaurio, con una apariencia más estrecha, más larga, más encorvada y brazos más cortos. También es notablemente más alto que Mario. Sin embargo, desde Mario Kart 64, la apariencia de Yoshi se ha ajustado para ser más antropomórfica, con una postura erguida, brazos más largos, una cabeza más grande y una constitución más robusta, aunque sigue siendo más alto que Mario, comparable a la altura de Luigi. Esta representación más nueva ha reemplazado lentamente a la representación anterior, aunque en Mario Party 4, la representación anterior generalmente se reemplaza. Fox McCloud es un zorro rojo y el protagonista principal de la serie Star Fox. A veces se le conoce con el nombre de Star Fox. Especialmente por sus muchos enemigos. Además, es piloto, combatiente, aventurero y líder del equipo Star Fox. Fox es el hijo de James McCloud, quien lo elificó durante toda su infancia para que nunca se vendiera. Fox nació en Papetoon, pero fue guiado en cornería por su padre James y su segundo padre, Peppy, quienes siempre guiaron a Fox para que nunca se vendiera y confiara en sus instintos. Mostró habilidades aéreas excepcionales e incluso habilidades de combate en tierra a una edad temprana, y se unió a la Academia de Vuelo de Cornería junto con Sleek y Toad, Vigla y posiblemente Falco Lombard. Bomberman Blanco es el protagonista de los juegos de Bomberman. Como los otros Bomberman, tiene la capacidad de poner bombas. Habita en el planeta Bomber junto a los demás Bomberman. Bomberman Blanco generalmente se describe como el tipo heroico, optimista, sin embargo, alegre y jovial, demasiado dispuestos a hacer amigos con gente que alguna vez había considerado enemigos. Su brillante, amable espíritu y el coraje son muy apreciados por los demás. Él nunca frena en las luchas y se centra mucho en el entrenamiento para ser el guerrero más fuerte cada vez. Alice, es un personaje del anime Bakugan Battle Brawlers y la estratega de Battle Brawlers. Vive en Moscú, Rusia con su abuelo, el Dr. Michael Heavich. El atuendo de Alice en Bakugan Battle Brawlers es un vestido amarillo con pantalones cortos blancos, una blusa verde y botas pequeñas de color blanco y verde. Alice es una chica muy educada, amable y dulce que a menudo se puede encontrar haciendo recados para los demás y rara vez elige no molestar a los demás con sus problemas a menos que, se lo pregúntenos y es de suma importancia para la tarea que tienen entre manos. Ella y Shun Kazami son los más maduros del grupo. Odia causar problemas a sus amigos y también le desagrada cuando hay un conflicto entre ellos, porque quiere que el grupo permanezca unido. Sonic the El Geogge es el protagonista principal de la saga de videojuegos del mismo nombre y la mascota de Sega. Él es un erizo antropomórfico nacido con la habilidad de correr más rápido que el sonido, de ahí su nombre. Desde que entró en la batalla contra la injusticia, Sonic ha sido el vencedor de la paz y es reconocido en la Tierra por haberlo salvado incontables veces. Durante sus muchas aventuras, Sonic ha viajado desde los confines del mundo hasta los confines del espacio y del tiempo, enfrentando innumerables pruebas que lo han probado al máximo, ganándose muchos títulos, aviados y el desprecio de varios enemigos. Conocido por su legendaria actitud arrogante, tranquila y un temperamento algo corto, pero con un fuerte sentido de la justicia, la compasión y el amor por la libertad y la aventura, Sonic utiliza sus habilidades para proteger a los inocentes de su mundo y del más allá de las fuerzas del mal, especialmente de su antienemigo, el Dr. Dayman. Mega Man X Mega Man X, o conocido como Rock Man X en Japón, comúnmente llamado Solo X, es el protagonista y personaje principal de la saga de videojuegos de Mega Man X, que surgió como un spin-off de la saga clásica de Mega Man. También ha hecho otras apariciones como en su papel de guía en la saga de Mega Man Pero y como el modelo X en la saga de Mega Man ZX. Él es el sucesor de Mega Man y la mejor y última creación del Dr. Thomas Javier Light. Durante la saga X, X es un Maverick Hunter quien pelea al lado de su mejor amigo, Zero y a partir de MX-8, su compañero Axie con el objetivo de mantener la paz y estabilidad en el mundo, protegiendo a los humanos y retroids de los Mavericks y su líder Sigma. Aún así, si X tuviera la oportunidad preferiría evitar las peleas. Debido a su aversión a la violencia, X es clasificado inicialmente como un Hunter de rango B, aunque eventualmente es promovido al rango S. Bueno amigos, hemos llegado al final del video. Espero que lo hayan disfrutado, como yo disfrute haciéndolo para ustedes. En los comentarios pueden decirme quienes fueron sus personajes favoritos durante la infancia. Si mi video les gustó, déjenme su like, y si les interesa mi contenido, por favor suscribanse, de mi parte es todo, nos vemos, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!